Pues ya que estamos con nuestro pin ideal, vamos a ir con nuestras cosicas Oh, que agradable, tú El poder pegar un tiro y... Llevaba tiempo sin volver a Europa, eh Llevaba un tiempecito, perro Sin volver de nuevo aquí a Europa, el pin normal Huele bien incluso Ha residuado, parece que esto va a estar muteado, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! Vale No hay nada, ¿verdad? Vale, perfecto ¡Mi objetivo! Ah, no he visto hace cuatro horas Me he quedado con 10, me he visto toda la base Si no hay nada para aquí ¿Dónde está el mute? ¿Dónde está el mute, tío? Aquí Ah, vale, no he cerrado las rotaciones Se han cerrado las rotaciones, perfecto ¡Piu! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hola, buenas tardes Vale Ahí está plantado de todos Bueno Pero él solo de más, ¿eh? Es que no ha entrado nadie a cubrir, tú Todo el tranquilito ¿Cómo dispara esto? Vale Hola Paco, bienvenido Gracias por ese pedazo de prime Se ha llevado un perro Eh, me quitaron al doc, tú Al rook, perdón Partaco Grande Brave, grande Grande Brave Agradecido papu Por cierto, Brave, mira He puesto... Ay, no sé cómo se pone ahora No sé cómo se pone ¿Cómo se pone lo de...? Ay, lo he quitado Soy un poco ya yo, la verdad ¿Cómo se pone lo del... Lo del overwolf, tío? Aquí He puesto lo del overwolf Que he visto ahí tu captura ¿Vale? De unos cheaters, gusteadores Y toda esa mierda He dicho, pues me lo voy a poner Y me lo he puesto justo ahora Pasa que no sé cómo... A qué botón le da y no se ve Gracias y bienvenidos a todos los... Los Brave Los valientes Agradecidos Los bravos Control X No, tiene pinta Ah, no Ah, justamente al contrario Al TX Vale, esto Que le he dicho Estamos derranqueando ¿Vale? Porque quiero empezar la serie de vida del cobre Antes de que haga la temporada Y... Nada Se supone que estamos con esta cuenta en bronce algo Por temporadas anteriores ¿Vale? Y... De momento me mete contra... Papurrines, la verdad Pero está guay, eh O sea, no la he utilizado nunca La verdad Pero está interesante Vale Alt X Me gusta, me gusta Y choca ahí, ¿sabes? Y he volvido a Europa He vuelto, gente He vuelto a Europa De que estamos con otra cuenta Pues eso Y muchas gracias Duncrator Muchas gracias, tío Bienvenido O sea, bienvenido Gracias por la visita de hoy Y espero verte... No sé si abriré para la tarde, ¿eh, gente? No sé si abriré para la tarde, la verdad No, no me engañaros En el equipo en el que está Se aspira algo profesional En el equipo en el que estoy Te he revitado, perro Pues diría que no Porque no sé ningún equipo ¿Están aquí? Están aquí otra vez Este sí lo tiene muteado ¿Sabéis, verdad? Tampoco Me cago, tío Pues si le he dado Si era perro, perro ¡Bombale, perro! ¡Eh, eh, eh! ¿Es donde iba, perro? ¿En más lion? ¿En más lion? No, en más lion Debo sin estar No sé cuántos meses, ¿eh? Venga, vamos, poco Marcamos para que los... ¡Esa es buena! Ah, bueno, te digo una cosa Quiero de rankear Y hago de todo menos de rankear, ¿eh? Vale, aquí ni nada Quieto, parado No me veas el drone ¡Niau! ¡Corre, papu! ¿Cuáles estés? ¿Cuáles ping? ¿Veis? Ok, cuando era un estés Eso no pinga ¡Ah! Está pegando tira desde abajo No pegas tiros, tonto La crema es horrible, ¿eh? Pero bueno, está hecha Para que cuando me puse el tío Tírame C4 He's coming from bedroom He's coming from bedroom ¡Qué roly! Anda, que haya una... Esto aquí no hayan dado ningún tipo de información Muy loquete Llevo ese rankear en serio, gente Años, ¿eh? Pero literalmente años ¡Tú, tú, 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 tú! Ok ¡Spartman, tú! ¿Quién se ha metido por aquí? ¿El back? El sledge El sledge Se deberían comer al que está... Pues está por allí Bueno, en blue En el momento que dispare me lo como Al del azul ¿Wenny? ¿Wenny 6? Mierda No sabía que botón tenía el puto... Altavoz, tío Ace One behind ¿En qué momento se ha escuchado romper? Literalmente estaba esperando a que se escuchara el tiro Y no se escucha nada ¿Enterrogación? ¿Qué coño? ¿Qué hay que perder? ¿Ese tipo ya? ¿Adiós te dejaba tanta barba, la verdad? ¿Qué va? Pero tengo tanta gente No me veo con tanta barba, ¿eh? No sé No sé, tiene mucha Y de barba también, ¿verdad? ¿Qué quieres? Ya, bueno Este es español, tú El chino es trinister Y tiene la pinta de ser español Eh... No me apetece No, que abra este, tío ¿Tienes conveniente para el 14 de febrero? Sí, a... Jill Y... O la misma No voy a abrir a este vecino Abre a mí Ah, pues no va a abrir, tío ¿Quieres abrir tu opción? ¿Qué han llevado apendisbo? Eh... Mira Vamos, para que a ver No, no de ni una Gracias ¿Me cago te? No, menos mal que no ha calentado Tú, el perro Corre, que viene Te da otra más Corre, corre Pipipipipipipipipipipipipipi Ah, que ha cerrado ¿Por qué no coge esta gente? ¿Quién es la mira? Sigue, sigue, tú sigue Madre mía, vaya, vaya nivel ¿Quién es? No sé qué string, ¿no? Algo así se llama Es bronce 1, me cago en 10 Ah, vale, porque este sí que es bronce de verdad ¿Veis la diferencia de rango, gente? Literalmente, tenemos un bronce Que su rango más allá ha sido plata 4, es algo normal Luego tenemos aquí un plata 4 que ha sido un platino 2 No tiene sentido, ¿eh? Para que os veáis el más me quinta de mierda, tú Me lo he hecho en la gente Pero esto no se puede rankear en solitario Porque mirad lo que pasa aquí Literalmente, o sea, rankear en solitario Y te den desde un bronce, un plata Hostia, me ha pegado, tío He hecho algo en la construcción ¿Es este verdad? No, es este que se mueve todo el rato Pues, easy win Es un poco locurita, ¿eh? El tema de... Ah, que está en el tejado todavía Es la Sofía Lo he visto con la cámara del mapa, ¿verdad? Tiene toda la pinta Míralo No, no pensé con esto Es con esto Sorry Está arriba el tío todavía, tío Y se escapa la perra, tío Y se escapa la perra, tío Sé que lo he pegado, tú Le he pegado sin querer al compi Pero un poquito sin querer, ¿eh, gente? A ver, mira lo guapo de esto Que podemos ver todo el rango del mundo, ¿verdad? ¿Esta era? ¿Cómo se llamaba la Sofía esa? Este ¡Ah, era esta! El platino 2 Oculto de plata No sé, me habláis de la bala Y yo no me he hablado de la bala tan, tan, tan ¿Sabes? Pero igual es como cuando tienes Sí, qué sé Como cuando tienes un cachorrino así pequeñito ¿Sabes? Y lo ves crecer poco a poco Y dices Joder, pues si no crece apenas Y cuando ves una foto de cuando vino Es como cuatro metros menos, ¿sabes? Sí, soy ¡Ping! ¿Se debe arriba este? No se debe arriba Vale, vamos a refrazar nosotros Para quitar esas vainas y estas cositas Y nos vamos para abajo Pues igual, como he visto Crece la bala poco a poco Pero no me la veo tan, tan, tan Nada, ¿sabes? Tenemos ese cuatro Tenemos ese cuatro Podemos intentar algo en cocina ¿Eh? El caso es donde mierdas la ponemos Vamos a cerrar solamente una Pero bueno, nuestros compis Ya están cerrando todo Hola, buenas tardes ¿Cómo está aquí cámara? No Le he puesto a mí abajo esa camarita Vale, está todo reforzado Perfecto Aquí vamos Ay, no, 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 no Iba a... Vamos a reforzar aquí Iba a tirar ese cuatro Pero entonces digo No, porque todavía no puedo tirar El otro C4 La otra la ponemos en azul, ¿vale? Tampoco han abierto aquí Vale, no me virita, perro Ay, sí, no hemos reforzado Esta tampoco Pero ahí está What the fuck Acabas de matar al jacal, ¿verdad? Sí Se la han cargado Hola, buenas tardes Ha querido por trampillas Pero no la ha cerrado Sería imbécil No voy a papapapum Pum, 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 pum Mira cuando tú Y yo pensando en saber qué A lo de la barba ¡Ping! Eh, perro, mi cámara ¿De qué vas? Buing Me he cargado la cámara Un poquito, ¿no? ¿Las son main? Ya, sí, son main Quizás se puede ir para arriba ¿Vale? No hace un nada Main side Arriba, vale Podemos hacer el alquiler de la ratita Son kitchen door Kitchen hatch Sorry Está la trapillita Is running ¡Qué buena, perro! Muy bien, amigo Ah, pues Justo se ha movido, ¿tú? O sea, justo se me ha pasado de nosotros por ahí Nada, toma la motaca A ver, tendré la caja Cuqueada como siempre No, están Ese soy yo, gente, ¿ves? Soy yo, como lo supiste Tú sin pelo No, están